¿Figura de Venom en menos de un minuto? ¡Sí! Antes de empezar, os quiero decir que esta es una figura bootleg. Es decir, que es pirata. Empezamos viendo un poco la caja, que está un poco reventada. Yo creo que en algún momento el repartidor la habrá utilizado de balón y se habrá hecho unos toques con la caja. Lo sacamos del empaque. ¡Wow! ¡Qué posibilidad tan buena! Por favor, mirad esas articulaciones. ¡Qué buenas! Lástima que estén... muy flojas. Yo toco la figura y siento que en cualquier momento se va a romper. Porque aparte, el plástico es muy endeble. La pintura, bueno, es lamentable. Los dientes, no sé, parece que los ha pintado un mono. Y las venas están como muy toscas, ¿no? La textura de la piel es muy plana. Pero ese no es su mayor problema. Su problema es que te viene con dos pies izquierdos. Te viene con un montón de accesorios que la original no te incluye. Pero, Estefano, dime, por favor, ¿qué nota final le das? ¿Qué nota final le doy? Verás, le voy a poner un uno porque no le puedo poner un cero. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal!